Modesto Obla di, obla da,'mate呀 Ven y canta esta canción Modesto un día se fue a la joyería Y le compra un anillo de rubis Amalia la esperaba afuera del café Llorando de coraje porque el fue a beber Obla di, obla ya,'mate呀 Ven y canta esta canción Obla a ti Ven y canta esta canción Ahora los dos con sus hijos felices son Ya no hay problema ni preocupación Cantando esta canción Esto tiene un puesto en el mercado Amalia es la cantante de un café Llegando él a su casa le exige de comer Cantándole contesta pronto su mujer Obla a ti Ven y canta esta canción Obla a ti Ven y canta esta canción Ahora los dos con sus hijos felices son Ya no hay problema ni preocupación Cantando esta canción Esto tiene un puesto en el mercado Amalia es la cantante de un café Llegando él a su casa le exige de comer Cantándole contesta pronto su mujer Obla a ti Obla a ti Obla a ti Calmate Ven y canta esta canción Obla a ti Obla a ti Calmate Ven y canta esta canción Obla a ti Obla a ti Calmate Calmate Ven y canta esta canción Obla a ti Obla a ti Cálmate ¡Gracias!